Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Que hay que vivir Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gustar Vivir mi vida Ya se cansaron Monterrey Está empezando esto Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué pensar y suponer Algo que no esté en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo No Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos No queremos odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Yo no sé si no hay nada Yo no sé si no hay nada Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé si tú y yo No sé si yo Cómo ser el final Yo no sé si no hay nada Puede ser peor O puede ser mejor Yo no sé mañana Deja que el corazón decida Vida mía Lo que sentimos Yo no sé si no hay nada Ahora lo que vivimos Es algo realmente lindo Quién puede saber Lo que pasará Mañana no hay nada escrito Yo no sé si no hay nada Estamos solos tú y yo Y los momentos hay que vivirlos Hay que vivirlos Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana No sé si no hay nada No sé si no hay nada Pero no sé si sí no hay nada No sé si no hay nada